Esta es la finca del Banco Colombia, la de 39 hectáreas, que se llama por la vereda cristalina. Esta es la finca de aquí para allá, todo lo que está viendo, lo que se está viendo, pero esta parte también. La palma no, simplemente vamos a andar por un caminito para poder observar la maporita. No, la maporita. Ahorita yo mire. Ah, la burela se llama el terreno. Este es el terreno, se llama la burela. Pero yo por aquí no puedo entrar en carro. En carro, por acá. Eso que estamos viendo no es la finca. Es un camino para poder observar lo que es el terreno, porque al comienzo vemos que es un monte. ¿Esta es la otra entrada? Sí, porque el monte es para allá. Esta carretera que estamos viendo. Esta carretera, yo para allá no conozco la entrada, no conozco la entrada por ahí. ¿Esto es otra entrada? Yo entro por aquí, mozo, pero por aquí sí, pero porque el monte no ha cogido, no se pone, 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 no se pone. Este monte sí, ya comienza aquí para allá. La finca empieza de aquí, de este lado, abajo, abajo, todo este monte, todo este monte que se está observando. No tiene potreros, es un monte No tiene Casa ni nada Es solo un monte Bueno, hasta aquí Vengo porque Se me mojan los zapatos, ¿cierto? Todo esta derecha Que estamos viendo Y sigue la carretera Da la esquina Pero lo que observamos Es puro monte Todo esto me está diciendo El señor Alfonso Torres Con el que estoy No tiene casa Es un monte Como lo que ustedes están viendo Todo es Esa es la finca La finca bonita Me estoy invitando No, 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 no